...más, Alexis tiene en sus pies la ilusión de Chico. Acá está Alexis, Alexis y la Copa América, Alexis le pegó Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón de Copa América en un partido dramático, en una tarde sufría, no podía. Dos años de sufrimiento, es el campeón de América en una tarde de infarto.